Mientras estas imágenes se transmitían por televisión, en minutos en que una pacífica conmemoración del estallido social se convertía en una tensa noche de desmanes protagonizados por una minoría, los candidatos presidenciales de la oposición salían al unísono a condenar la violencia en redes sociales. Pero el gobierno intentaría hacerle pagar los costos a algunos de ellos. Quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad. Quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yana Proboste. Quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric. Y minutos más tarde en Palacio... Algunos creen que basta condenar la violencia a través de Twitter, pero no. Por primera vez de manera tan directa, la moneda entró a la carrera presidencial haciendo eco a los emplazamientos de los candidatos de la derecha a la oposición. Tanto así que la carta de Chile Podemos más, Sebastián Sichel. Son responsables de no haber sacado y retirado la ley de indulto antes del 18 de octubre. Dejen de utilizar al gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos. A quienes creen que, en cambio, saqueando o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que no. Todo el rigor de la ley. El responsable de esto es el gobierno. Nuestro proyecto de ley persigue terminar con las prisiones preventivas injustas. Nada tiene que ver con los delitos del día de ayer. Le echa benzina al fuego. De nada sirve estos discursos de la derecha de pedir orden. El orden se construye. Pero lo cierto es que hoy la ley de indultos duerme en el Senado a la espera de que la oposición logre ponerse de acuerdo. Y el otro candidato de derecha, por mucho que comparta la crítica a sus adversarios de oposición... Pero eso no quita que el gobierno tiene que cumplir un rol. El gobierno no está para hacer comentarios de lo que ocurre, sino para actuar. El líder de republicanos intenta capitalizar el tenso momento y no es el único en la derecha que traspasa los costos políticos. Echarle la culpa a Boris, Bayana, Proboste, no tiene ninguna lógica. Somos todos culpables. A mí me habría gustado que la misma voz que tuvo Gali hoy día para hacer un llamado a condenar la violencia, la hubiera tenido hace seis meses. De líderes blandos y de debilidad no se salva Chile. Mientras que en la oposición, la ADC ingresó un oficio a la Contraloría por presunto intervencionismo electoral por parte de Gali. Eso es claramente una acción coordinada entre el gobierno y su candidato presidencial. La discusión incluso llegó a los pasillos de la convención, donde la libertad a los llamados presos de la revuelta se tomó la agenda inicial. Eso no se aplica a la violencia del día de ayer. Ha sido responsabilizado, según el gobierno, hasta el K-pop. Yo creo que toda autoridad política debe, ante un hecho tan grave como los que ocurrieron ayer, tener un pronunciamiento. ¿Qué sacamos con condenar simplemente? Son las esquirlas de una tensa noche que puso la seguridad como eje de la discusión. A poco más de un mes de una elección presidencial, donde cada gesto e incluso cada condena verbal, al parecer sube.